¡Olé! 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 ¡¿Qué tal? ¡Puedes, ¿qué tal? ¡No está da para comerse! ¡¿Cómo estáis? ¡Guanillo, Guadalillo! ¡Toma las siete, por favor, chicos! ¡Nada! ¡Olé! ¡Teresa, pasa al trono, por favor! ¡Ay! ¡Al trono! ¡Tienen carita de bueno y todo! ¡Con los salesitos! Vamos a empezar con nuestra amiga Teresa y nuestros tres chistosos la van a bombardear a chistes, malos o buenos. Y tenemos que descubrir cuánto eres de Cieza, cuánto aguantas sin reírte. Tengo que ser Cieza, no me puedo... La misión del juego es que tú no te rías, pero con estos tres va a ser complicado. Lo sé, vamos a intentar. Bueno, a ver si lo consigues. Pues venga, ¿quién empieza? Mira, un hombre que había entrado a trabajar en un centro comercial de Santa Claus. Estaba allí con su barba perfecta, el gorro perfecto, el traje perfecto, pero el hombre tenía las dos orejas vendadas. Y de buena primera, un amigo que lo reconoció, dice yo, compadre, ¿casa aquí? Dice, ¿por qué he entrado en el centro comercial a trabajar de Santa Claus? Dice, ¿qué te pasa en la oreja? Dice, mira que estaba planchando el traje de Santa Claus y llamaron por teléfono y con los nervios me puse la plancha en la oreja. Dice, la otra, dice, es que llamaron dos veces. ¡Ja, ja, ja! Uno que es muy despistado para los nombres que no se quedaba con el nombre de nadie y le dice uno por la calle, dice, adiós, tocayo. Dice, adiós. ¡Adiós! Y seguí yo, ¿tú qué prefieres, una noche buena o hacer el amor? Dice, yo prefiero la noche buena, por lo menos una vez al año. ¡Ja, ja, ja! ¿Has reído? ¡Ja, lo loco! Que se escapan de un manicomio y dicen, ¿qué yo? Dice, ¿qué yo? Estamos escapando y van por el té a lobo loco y hacer guardar. ¿Quién anda ahí? Hacen loco. ¡Mia! ¡Mia! Hay un gato, me he cagado. Y siguen andando y hacen. ¿Y sabes quién anda ahí? Hice otro loco. ¿Otro gato? ¡Otro gato! Está aguantando, Bielandia. Dale, perriche. ¡No! El Shabbat de 20 años que va a llevar un currículum y está jefa allí leyendo el currículum y dice, caballero, aquí ponen su currículum que usted es totalmente independiente. ¿Eso es verdad? Dice, o más, ¿eso es verdad? Dice, dile que sí. ¡Sí! Me había contado, tropillo, me había contado. El hombre que va al registro dice el registro, hola, buenos días. Dice, buenos días. ¿Qué le pasa a usted? Dice, mira, que me quiero cambiar el nombre. ¿Cómo? Me quiero cambiar el nombre. Y eso me lo quiero cambiar. Dice, ¿cómo se llama usted? Dice, me llamo Juan Mierda. Es normal que te lo quiera cambiar, hijo. Dice, ¿cómo te quiere llamar? Dice, Manolo Mierda, que Juan no me gusta. Laura, por favor. ¡Has demostrado que no eres Cieza del todo y que no te has podido aguantar los chistes de nuestros chistosos. Toma el asiento, por favor, Laura. Tío, espérate. No, espérate. Así no se puede empezar. Venga, no, venga. 3, 2, 1, si es ahora mismo, por favor. Y dice, Laura, dice la ferretería, dice, perdona, ¿tiene matarrata? Dice, sí, se lo va a llevar. Y dice, no, te traigo la rata aquí. Es dura, ¿eh? ¡Matarrata! Laura, por favor. En la misa del gallo, en la misa del gallo, a Barcura y dando la misa, mil personas. Laura, la iglesia en Petá. Y de buena primera, uno de los monaguillos ve que había en el suelo un billete de 100 euros y hace el monaguillo muy disimulado. Se pone así. Y uno de los que había sentado allí en la iglesia le dice al monaguillo, ¿sí? ¿Tendí que al lado? Y dice el monaguillo, después la sacristía, después la sacristía nos vemos. Tío, vale. Y termina la misa. Termina la misa. Termina la misa. Termina la misa y se presenta el tío a la sacristía buscando el monaguillo, ¿dónde está este? Y lo ve por allí y dice, tú, ven para acá. Dice, ¿qué pasa? Y dice el monaguillo, eso lo digo yo, ¿qué pasa? Dice el monaguillo, que te he visto allí en la iglesia, que ha visto un billete de 100 euros en el suelo, le has pegado a un pisotón, te ha quedado allí muy disimulado. Y yo que te he visto, te he dicho, ¿te he visto? Y tú me has dicho, después la sacristía. Dice el monaguillo, hombre, es que delante de toda la iglesia no te vas a ir, ¿no? Aguanta. Seguimos, dale, Huito. La tenéis, la tenéis acorralada. El Papa, el Papa llega un viaje oficial a Sevilla, llega, aterriza el avión y está torsequito allí esperándolo, se monta en su coche oficial y le dice al chofer, que yo déjame el coche, ¿no? Y dice, hombre, Santidad, cómo le voy a dejar el coche. Y yo, que este es un carraco, tío, yo llevo sin coche, desde que era alzobispo, déjame el coche, por Dios. Dice, que yo no te puedo dejar el coche, Santidad. Y aquello que tiene todos los cristales tintados, yo me voy alante, tú atrás. Y ya está, y nadie se va a dar cuenta. Lo convence y se va, el chofer atrás y el Papa adelante. Mira, y se pone el Papa a 200 con el coche y sale del aeropuerto pegando viaje, encara la autovía y lo para la Guardia Civil. Mira, cuando lo ve el Guardia Civil, se va para la moto, necesito autorización del jefe, del capitán. Que le pase, dice, que he parado uno a 200 km por hora, ¿qué hago con él? Dice, que va a ser cojones. ¡Murtalo! Dice, no lo puedo murtar, ¿eh? Es muy gordo lo que va dentro, ¿eh? Y dice, es muy gordo, ¿cómo que va al alcalde? Dice, que alcalde, va mucho más gordo, capitán, como los multes nos echan a usted y a mí. Dice, pero hombre, que va el presidente del gobierno. Dice, no, 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 no. Más gordo. Dice, pero que va el presidente de los Estados Unidos. Dice, más gordo. Dice, ¿quién va? Dice, en el coche va Dios. Dice, Dios, ¿cómo va ahí? Dice, ¿quién va ahí? Si no, se lleva de chofer papa, hombre. Ahí la he cogido totalmente. Dale, piña, no para que... Dale, caña ahí. Ay, qué chiste más bueno, por favor. Dice, Paco, a ver si me arregla el colchón del patio, que va a venir en humedad. Dice, yo el colchón, yo soy albañín ni nada. Dice, bueno, pues arreglame la lámpara del cuarto de baño que está pegando aquí el patio. ¿Qué lámpara? Yo soy electricista ni nada. Y al otro día llega el marido de su casa y está todo arreglado. El colchón ha arreglado, la lámpara arreglada. Dice, María, ¿quién ha arreglado esto? Dice, el vecino de al lado, que entra aquí en la casa. Dice, ¿qué vecino? Dice, el chavalito este, monito de gimnasio cubano, pero largo, verde, fuertecito. Dice, ese me ha arreglado el colchón y me ha arreglado la lámpara. Dice, bueno, ¿y cuánto te ha cobrado? Dice, nada. Me ha dicho que le hago una tarta o me acuesto con él. Dice, ¿cómo? Dice, ¿de qué sabor ha hecho la tarta? Dice, yo soy pastelera ni nada. Laura, ha demostrado que no eres nada así esa porque te han gustado casi todos los chistes. Salete, por favor, toma el trono. Contigo también va a ser complicado, mi padre. ¡Piña, dale caña! Por favor, no le deje ni sentarse. Vámonos. Dice, mamá, mamá, me ha regalado el tito un gusano de seda. Dice, ¿eso qué hace? Dice, todo el día comiendo, todo el día tirado, haciendo el capullo. Dice, no, el tito no, el gusano. Vamos, perriche, por favor. ¿Cómo es la conversación de una serpiente con una bibliotecaria? Los dos, el padre elijo los dos más frutos de Europa. Y se levanta el padre por la mañana a las seis de la mañana y le dice, el hijo, venga que vamos a trabajar. Dice, el hijo, no, es que yo estoy opaco, estoy malo con la muela. Malo con la muela, ¿qué pasa? Que quiere estar todo el día acostado. No, no, que estoy malo. Dice, el padre, malo con la muela, te voy a pegar un guantazo, que te voy a sacar yo la muela, me la voy a traer y pegar en la mano. Te voy a tener hambre. Y se va a ligar el dentista. Llega el dentista, empieza a mirarlo y dice, hombre, ¿cuánto tiempo llevo usted aguantando el dolor de la muela? Dice, diez años por lo menos. Dice, pues esto hay que sacarlo. Dice el chiquillo que era más bruto que el padre. Pues tira ya. Un poquito de anestesia, anestesia, son tonterías, hombre, tira ya. Y le saca la muela y dice el dentista, bueno, pues estos son cincuenta euros. Y dice, se va a cincuenta euros, ¿cuánto cobra tú por arrancar un olivo? Y yo... Imposible hacerleír a esta persona, por favor. Uno que va a un barbero, que se ha reído, te está dando. Uno que va a un barbero de estos antiguos y le pone así el de estos, y se lo pone aquí el erpechito, el mantelito. Y dice, ¿qué viene? Dice, yo hoy todo, un completo con su pelo, me afeita usted, ¿vale? Y ustedes sabéis que los barberos tenían la vecho que tú le pulsabas, iba subiendo para darle la altura a cada uno. Y está así, dice, hay que ver cómo está la cosa mundial ahora, en mitad de una temporada, esto no viene ni a cuento. Y el tío afilando allí la navaja y dándole... Y hay que ver, por cierto, han cortado cuando mejor iba a mi vestir, y el Joaquín todavía jugando, no tiene daño, Joaquín. Y venga así, dándole, y ya está el tío así, y mira para abajo y dice, yo, que yo vengo a pelarme, no a cambiarme los aceites, los filtros. Piña, por favor. Que no se ríen, míralo. No, está aguantando. Es imposible, ¿eh? El que va a un bar solo. Nada, nada. Va a un bar solo y se pide tres cervezas. ¿Tres cervezas? Toma, sin problema, te voy a beber las tres cervezas. Otra vez, otro día. Tres cervezas. Seis días, tres cervezas, yo solo. Y al que hace siete, el camarero, perdona, yo no me quiero meter nada. Pero usted que viene solo aquí y se pide tres cervezas, ¿por qué? Y dice, es que te voy a decir una historia mía. Somos tres amigos de toda la vida y ahora está cada uno en un lado, en un país y me gusta el recuerdo de mis amigos y siempre pido tres, una por cada uno. Y dice, qué bonito, pues toma las tres cervezas. Y se bebe las tres. Y al otro día llega y dice, perdona, porme dos cervezas. Y dice, toma. Y dice, una pregunta, hombre, que no me gusta meterme nada. ¿Que se ha muerto un amigo? Y dice, ¿qué va? Que el médico me ha quitado a mí de bebé. El más flojo de España. El más flojo de España que va a la biblioteca y dice en la biblioteca, hola, aquí tenéis el libro de cansancio. Dice, sí, pero ahora mismo tanto ha agotado. Dice, el doctor, ¿qué te pasa? Dice, que estoy obsesionado con el futuro. Dice, ¿cuándo te pasa? Dice, desde el jueves que viene. Dos pulgas, dos pulgas. Dos pulgas que van andando por la calle y le dicen una pulga a la otra. Y ya, vamos andando o cogemos un perro. Mano, esta usted más gordo. Dice, como una tapia, hijo, la da, no perdona. ¡Oh! ¡Un pan rico! Y paleta ha demostrado que el juego se ha hecho petir. La persona vaciesa del mundo, por favor. ¡Cierto! ¡Cierto! ¿Te voy a decir una cosa? ¡Ahora sí me voy a reír! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!